Hay que deducir, hay que concluir, hay que ver cuál de los dos se va a llevar la partida, la serie, para su casita. Al menos ya tiene un punto asegurado Isurus. Hay que también resolver, Rafa, si es que fue solo suerte, talento, habilidad. Vamos a verlo, tenemos la fase de selección y bloqueo rápidamente. Vamos denegando a Sejuani y Talía por parte de Leviathan. Vamos a ver entonces, por el otro lado, a Rumble y a Skarner. Aparece Tempran también desde el lado rojo por parte de Isurus, opciones que se van completamente eliminadas. Vamos a ver si es que queda libre la Ashe, que se ha repetido bastante el día de ayer en bloqueos. En la primera partida la vimos como selección, así que también puede ser una opción interesante. Y la Tristana, que también está siendo constantemente primera selección desde el lado azul. De momento, el bloqueo que se suma a Leviathan es el Corki. Y ojo con eso, ojo porque ese Corki, me gustaría verlo. Me gustaría verlo, ya sabemos de que está bastante fuerte en el parche desde, más bien, el parche en el que se está jugando el competitivo. Recuerden que es un parche anterior al que jugamos todos. Pero bueno, sigue siendo una alternativa bastante interesante, por eso es que también la bloquean tanto. Lo mismo con Skarner, quitan del medio a Ashe, que fue la campeona que vimos en la partida recién pasada, en donde vimos una flecha que están encantados, dosas a veces, otras un tanto destructivas. Pero bueno, en esta ocasión no la veremos de nuevo. Lo que sí vamos a ver otra vez, Rafita, es Tristana. Sí, Tristana como selección entonces ya asegurada, en este caso, para NoBody. Así que vamos a ver cómo le va a ir en este carril central y contra qué se va a estar enfrenando también por parte de Kaze. La siguiente selección por parte de Isurus es Nautilus. Quieren tenerlo de nuevo a manos de Lupita. Así nomás, Rafita, se viene ahí una selección nuevamente que ya vimos de la primera partida. Un Nautilunga, aparece en las filas de Isurus. Ese cambio de lado, ¿no? ¿Será lo suficientemente esencial como para que Leviathan se lleve la partida? Ya veremos, al menos el tema de asegurar a esa Tristana ya le da un tinte diferente, ¿no? Le da un pequeño cambio. Recuerden que en la partida pasada, NoBody estaba con esa LeBlanc, que intentó hostigar a esa Tristana. No fue lo suficiente, así que justo me estaba preguntando. ¿Hará lo mismo Isurus? Kaze le pasarán una LeBlanc o irá con algo más. Y no, aparece Wei como selección para Isurus, para Kaze. Vamos a ver si está a la altura. Sí, muy interesante esa selección entonces para jugar en contra de la Tristana. El Ivern y la Jinx en contra del Nautilus y la Senna también. Muy interesante, sobre todo por el tema de las rotaciones, ¿no? Bueno, seguramente vamos a ver ahí un soporte que aporte muchísimo a las rotaciones por parte de Leviathan para intentar equiparar un poco el mapa. Y seguro que vamos a ver también un Nautilus en manos de Luffy que va a tener que quedarse solo y transformarse de alguna manera en un solo laner desde el carril inferior. Siguientes bloqueos por parte Isurus en contra de la Camila. Así que de nuevo se abre el paso para que aparezca el cazante en las manos de Isurus. Y vamos a ver si es que Leviathan decide bloquearlo. Así nomás. A ver, unos bloqueos que en este punto ya son claves. A ver, primero que todo destacar el tema del Ivern que aparece en la primera partida. Fue bloqueado, así que por algo será. Ya veremos si se justificaba ese bloqueo a Ivern en la primera partida. Al dejarlo libre ahora y te imaginas sea la carta de triunfo. Ya veremos. Tenemos bloqueos, eso sí, que vimos en la primera partida como fue Shin Sao. No lo veremos en esta ocasión. Leviathan lo quita de en medio. Twisted Fate y Camil es también lo que quita del medio la escuadra de Isurus. Cierra el trato en lo que corresponde a bloqueos Leviathan, quitando de media un NAR. Sí, decide eliminar a NAR entonces. Y tanto el Twisted Fate como la Camil son opciones que funcionan comprobadas bastante bien en contra de Cazanta. Así que creo que de alguna manera le están regalando a Pan no decir que juegue de nuevo con este cambio. Vamos a ver cuál es la decisión que toma Isurus. Decide ir en vez de eso por Jax. Un Jax, ojo. Jax que... A ver, a ver, a ver. Finalmente es cierto. Jax funciona bastante bien en top en el meta actual. Incluso en contra de un Cazante que está tan fuerte. El tema está en que en la primera partida donde no lo vimos brillar mucho fue principalmente porque Onfrey, que estuvo muy fino con las emboscadas y por ende no lo dejó en paz a ese Jax. No, no dejaba en paz a Jauny. Y bueno, ahora vamos a ver si se repite la historia. Aparece Gragas en esta ocasión para Leviathan. Interesante selección. Se muestra Rell y finalmente cierran el trato con esa selección. Sí, interesante entonces va a estar este carril superior. Vamos a ver que puede terminar. Saca una ventaja importante. Y si es que vamos a ver emboscadas, ¿no? Sobre todo por parte de Onflick. Al igual como las vimos en la partida anterior o por el lado de Isurus. Restaría solamente la selección de Onflick. A menos que, ojo, veamos a ese Jax en la jungla tal vez. Para poder sacar al Cazante el carril superior. Y parece que va a ser la opción por la que toma Isurus. Vamos a ver, vamos a ver. Mi duda, Rafa, es ¿podrá mostrar algo que no hayan sacado con estas selecciones en la primera partida que desequilibre completamente el resultado? Porque como dicen por ahí, mostrar lo mismo y esperar resultados diferentes. O hacer lo mismo y esperar resultados diferentes es la definición de la locura. En este caso, pues mira, aparece Ivern, Gragas, que no lo habíamos visto. James tampoco. Y por parte de Isurus, Wei y Senna. Serían las selecciones que no hemos visto. Así que, la verdad, al menos en fase de selección de bloqueos podría ser para cualquiera. Veremos si es así, Rafa. Sí, la verdad es que es muy interesante este cambio. El Cazante obviamente tiene un dominio importante en el carril superior. Sobre todo cuando no juega en contra de Camille o Twisted Fate. Y sobre todo cuando no juega en contra de un campeón que sea de daño. Digamos que vaya directamente al duelo en contra del Cazante. Que yo creo que no es la opción por parte del Gragas. Que va sobre todo pensado en jugar en contra del Jax en su primer momento. Y que va más orientado a aguantar la línea, a farmear bien. Y luego tener un impacto importante en batallas en equipos. Así que por ese lado, el Cazante tal vez va a estar mucho más tranquilo. Eso también puede traducirse en que Onflink no va a tener tanta prioridad. Para ir a gankear el carril superior como lo tenía en la partida anterior. Para intentar castigar al Jax. Así que tal vez Onflink se centre en otra línea en esta segunda partida de la serie. Segunda partida de la serie. Mira, mira qué bonitos. Ahí están todos apoyando a su escuadra favorita. Levantando la bandera. Apoyando por un lado a Libatán y por el otro. Y Surusi Rafita. Ha llegado la hora. Ha llegado el momento. Agárrate porque nos lanzamos. Con la segunda partida de la primera serie del día de hoy. Recuerden, son tres series al VO2. Así que vamos a estar tanto Rafa como yo narrando la primera y última. Y va a estar Leno y Abdiel narrando la segunda. Así que síganos durante todo este día. Porque recuerden que también ahora son solo dos. En la apertura eran tres. Ahora son solo dos días. Así que para que no vaya a ser cosa de quieran. Ah, bueno, se acabó la segunda serie. Como era en la apertura, no hay nada más. Me voy. No, no, no. Quédense acá porque queda mucho is porque entrega Rafa. Y vamos a ver entonces el resultado de esta partida. De momento, Isurus con un punto a su favor. Leviathan buscando rescatar un punto con el empate. Y obviamente Isurus queriendo quedarse con los dos puntos a su favor. De momento, cuidado, Isurus. Planea una impasión. Al igual que no fue la primera partida. Solo que Leviathan ahora no está todo junto. Exactamente. Recuerden que en la primera partida vimos esa primera emboscada de gangs. Aunque bueno, ahora es un Ivern. Sería difícil que se llevara los dos kills. Pero bueno, el tema fue esa, ¿no? Que teníamos un gangs desatado en el primer minuto de partida, literal. Y se llevaba un doble asesinato. Casi mil de oro a la bolsa de Leviathan. Que finalmente no se vio tanto, ¿no? No se vio tan... No transformaron esa inversión en una buena ganancia para la escuadra Leviathan. Pero ahora, bueno, no van a hacer lo mismo. Están todos acubiertos. No se van a arriesgar. Interesante entonces este campeón. Bastante particular para los Main Ivern. Que deben ser en esta ocasión gangs. Y no sé, alguno del chat. Alguna persona poco común, ¿no? ¿Quién es Main Ivern? Por favor, que alguien me responda en el chat. Le voy a sacar una foto a eso. Porque es una cosa muy rara. Vamos a ver. Vamos a ver cómo le va a Gangs con este campeón. A ver si es que puede hacer la diferencia, ¿no? La Ivern, de todas maneras, es que es una emboscada bastante fuerte. Y en batallas en equipos también puede llegar a ser bastantes problemas para Isurus. Así que hay que ver cómo lo termina manejando. En el carril superior, eso sí. Creo que el tema del cazante podría terminar desbordándose, ¿no? Eventualmente, ya que difícilmente va a tener una línea complicada, ¿no? Como si lo hubiera tenido en contra de un Twisted Fate o una Camille. Sí, ese es el tema. Una Camille que, por lo mismo, fue bloqueada. Twisted Fate también. Así que, bueno, veremos si eso le ha librado un poquito el paso, ¿no? Para que tenga un poco más de libertad a la hora de los últimos golpes. Y estar más preparado para las peleas. Estoy leyendo ahora el chat y todos ponen yo. Ahora son todos Main Iverns, Rafa. Mira, a mí como que dudo. Está sospechoso. A mí no me cae ninguna duda. Todo el mundo Main Iverns desde la beta. Exactamente. Desde que sale el juego, todas las Maines esperando al campeón. En fin, vamos a ver si es que eso se traduce, ¿no? En las manos de Ganks. Para que pueda hacer estragos con este campeón muy particular en su forma de jugar. Por ahora, en el carril central, quiero también ver la agresividad de No Body con esa Tristana. Recuerden, es una campeona que tienes que jugar agresivo. Que tienes que mantener a raya a tu rival. Si es que no lo puedes matar, al menos le vas a ganar. O deberías por el tema de las plaquitas. Y mira, ahora que se siente resguardado por el tema de Ganks, que viene a ayudarlo. Se lanzaba hacia adelante, pero estaba atento. Kaze para lanzar el Fear, el miedo entre los ojos de No Body. Y eso le impide poder acumular todos los básicos y hacer más daño. Sí, pero ojo, ya cae la primera emboscada por parte de Ganks. Un punto muy importante. Vamos a ver si es que puede mantener ese ritmo. Justamente para al menos meter mucha más presión por parte, en contra de Isurus, en el juego temprano. Prueban suerte en el carril inferior. Rafa se lanza, cabalgando fuerte Babel en contra de Lupi. Queda crítico con ignición y todo incluido. Casi, casi Rafa se escapa con 100 de vida. Crítico, pero no lo suficiente como para llevarse la primera sangre. Estaba cerca Ganks, por si las cosas se complicaban. O por si llegaba, por ejemplo, a Unflick. Que finalmente al darse cuenta que su soporte se salvaguarda. Va a probar suerte en el carril central. Ojo, a ver si lo consigue. Tiene el salto de cohetes, parece No Body. Tiene destello, no lo quiere usar. Lo termina usando el último segundo crítico a la desesperada. Estaba casi ya Unflick metiendo presión. Llegaba Ganks un poco tarde. Funciona la emboscada, diría yo que sí, ¿no? Por el destello. Sí, exacto. Yo creo que no era un enfocado que iba apuntado a asesinar directamente a No Body. Obviamente que se le daba la oportunidad a Unflick que iba a gastar hasta el destello para poder asegurarlo, ¿no? Pero simplemente con el destello se da por pagado, digamos. Sí, la verdad que sí. Y cuidado, Rafa, que pasó en el carril superior bajo la torreta. Lo va a intentar nuevamente Unflick. El que sigue la consigue. Tiene que usar destello. Si no, estaba condenado a morir. No sé con cuánto salió, pero con algo así como 10 de vida. Mientras tanto, en el carril central prueba suerte. Ojo, cuidado, Ledia. ¡Ojo, daño! ¡Dios mío! El daño descomunal de Kaze junto con Gaboto. Hicieron estrago. Gaboto se lleva al asesinato y Kaze hizo toda la magia en el carril central. Ahí está. Tres asesinatos entonces. De un instante a otro, Kaze 2K de oro. De ventaja para la escuadra del tiburón en estos primeros minutos de partida. Una emboscada en el carril superior que le sale bien a Unflick, ¿no? Un Jauni que ya estaba complicado, sobre todo en temas de maná. Como para poder defenderse bien en contra de la emboscada. Y luego un dos contra tres que termina ganando de buena manera Isurus en el carril central. Es que ese es el tema, Rafa. O sea, ¿cómo lo hizo Unflick? Estaba totalmente desatado. Veíamos que... Uy, probaba suerte en medio y luego en top atento. ¿Qué pasó, Lupi? ¿Dónde te sentaste, Lupi? ¿Dónde estaba Lupi? Tenía el destello. Rafa, tranquilo. Siempre lo supe, nunca lo dudé. Chat también sabía que Lupi se iba a salvar. Todos estaban claros que su nivel le permitía jugar así arriesgado. Termina quemando el destello, eso sí. Salió corriendo pidiendo perdón. Uy, no hay primera sin segunda, Rafa. No hay primera sin segunda. Vamos a ver. Unflick va a buscar un ángulo. Ya vio su vida correr ante sus ojos. Jauni está condenado a caer a quien se lo dejan. ¿Cómo no? A Pan. Ese cazante que le viene muy bien un asesinato. Y Jauni cae otra vez. ¿En cuánto? ¿Dos minutos? ¿Minuto y medio? Unflick, de hecho, esboza la sonrisa. Está muy cómodo con Jax. Sí, no, definitivamente. Y en general, Isurus está cómodo cayendo constantemente en contra de Jauni. Tal vez Jauni es de esos 12 jugadores que pueden acarrear al equipo. Si es que le va bien, tranquilamente. Lo demostró así. De hecho, lo que fue la temporada pasada. Así que, justamente, caer y molestar a Jauni me parece una estrategia completamente válida por parte de Isurus. Para la primera partida, que tenía un Jax sobre todo, incluso para esta, ¿no? Que al final igual se traduce en ventaja para el equipo. Muy importante, sí, que esto hasta el final es otra especie de intercambio, ¿no? Porque la consecuencia de que Lupi estuviera tan complicado en el carril inferior, ¿no? De que tuviera que gastar su destello y que no lo pudieran matar, se traduce después en esta rotación por parte de Gaboto, ¿no? Que por eso no estaba en el carril inferior. Y aparece en el carril superior llevándose ventaja y dándole más oro a la escuadra del Tiburón. Así que, muy buen juego temprano por parte de Isurus, que ya está sacando una ventaja bastante interesante. Casi 3K de oro. Sí, es mucho. 2K y medio por ahí es bastante, sobre todo para que sean 6, ¿cuántos? 7 minutos de partida. La nada misma. Intenta responder a esto Leviathan con un dragón, pero al ser un Ivan se demora un siglo. Rafa, no lo perdona de inmediato, Isurus. Y encuentra un tesoro. Es el tesoro del dragón. Se lleva en Dragon City. Y uno rico, rico, doble asesinato. Oro que sobra en este momento en las arcas del Tiburón. Y quizás se pueden llevar uno más. Le hacía la fintiña, Rafa. El quebre de cintura. No hay chance ni oportunidad. Por favor, paren esto. Rafa hace una masacre. Se hizo en el marcador en 7 minutos de partida. Nada que hacer. Es impresionante. Bueno, asesinando por minuto en estos momentos para Isurus. Con una ventaja importantísima. El dragón se lo lograron llevar. O sea, dominando todo sector del mapa. El único lugar del mapa donde no tiene presión, tal vez en el carril central, ¿no? Por el tema de la Tristana. Pero es que, a pesar de que lo ha intentado Nobodi, no ha podido sacar mucha ventaja directamente en contra de K6. Ni en últimos golpes, ni en los asesinatos. Pues sí, la verdad que no estaba funcionando. Las ideas de Leviatán. De hecho, por cierto, no había Sentinela ahí. Como que, bueno, obviamente Isurus sabía que se habían ido. Lo más probable sea Dragón. Pero no tenía una clara visión de lo que estaba ocurriendo. Y cuando vieron una pequeña oportunidad, se lanzaron todos juntos y nada que hacer. A mí también me preocupa un poquito el posicionamiento de Vinny ahí. Porque vio que Lupi venía desde la parte inferior y se demoró demasiado en salir. Igual era una Jinx. Era complicado. Cuidado, ¿qué pasó? Sacando la cara por el equipo. Nobodi se lanzaba de frente y se soleaba, entre comillas, porque llegaba igual Gangs por el flanco. Akase intentaba defender a un flick. Ya era demasiado tarde y ese asesinato. La primera sangre para Leviatán, Rafa. Sí, que aparte se lleva la recompensa. Ojo con Gangs. Hoy no. Hoy no, Rafa. Y parece que no va a ser gratis. No va a ser gratis. No te pudimos salvar, le dijeron Akase. Pero te vengaremos. Se lo lleva sin problema. Tres contra unos o sí. El pobre albolito. Lo hicieron ramita, Rafa. Una buena hoyera. Nada que hacer. Condenado a un 8-1 el marcador. Minuto 8. Y sigue. Sigue con el tema, ¿no? Un asesinato por minuto para Isurus. Prácticamente. Le faltaba muy poco a Gangs para tener su destello. De hecho, en estos momentos ya lo tiene disponible. Pero en esa emboscada no lo tenía. Y tal vez con eso se hubiera alcanzado a salvar. Así que sigue sumando ventaja a Isurus. El asesinato de Kaze. Al final fue un intercambio, ¿no? Porque también juega a que Gangs se tenga que exponer un poco más en la línea. Y lo termina pagando con su vida. Vamos a ver que ya estamos entrando casi a los 10 minutos de partida. Y son 4K de oro para Isurus. Es una ventaja muy grande para los pocos minutos de juego que lleva. Ese es el tema. Destaca mucho eso, ¿no? Que ya son muchos asesinatos, mucho oro y 10 minutos de partida. Un poquito más. Están ahí muy bien los jugadores de Isurus. Esa vuelta dudosa de Gangs. No había visión. No sé si le avisó Jauni a Gangs de que estaba yendo para allá. O que por lo menos no estaba al top, ¿no? Que no estaba pan. Y esto parece que se va a repetir acá. Cuidado, Rafa. Destello inmediato. No voy. Se tiene que reposicionar. Veía el cohete requete mortal. En contra de Kaze. Más que nada para espantar, ¿no? Para que no siguieran con la persecución. Y el tema es esto. O sea, el daño realmente por ahora está escaseando. Sobre todo en early, escasea mucho más. Porque no Modi mete mucho daño. Sí, por supuesto. Pero Gangs y Babel que estaban ahí, nada. Ese es el tema con un Iver. Necesitas que se te armen tus carries para que él haga un trabajo de pil, ¿no? De que te ayuda, te tira escudos, etc. Y como le fue... Bueno, todavía sigue siendo early. Todavía no acaba, ¿no? Pero le está yendo mal en este juego temprano. Se nota demasiado la escasez de daño en las filas de Leviathan. Sí, sobre todo comparado con un campeón como Wayne, ¿no? Que puede aportar bastante daño desde el principio. Ojo. Cuidado con esto. ¿Qué pasó? Conecta muy buena cadena de dragado. Deja relativamente mal parado a Babel. Tiene que utilizar el estrellito para reposicionarse. Un tonel explosivo manda al espacio a Don Flicky Pan. Divide un poco las aguas. Las separa. Calma las pasiones. Por ahora siguen esos címeros de Andro Sector del Heraldo. Bueno, en este caso va a colar más todavía porque por tanto asesinato ya pienso que van minutos veintitanto. Pero no, Rafa. Minuto diez, once recién. Y cuidado. Vale, quieren caer a Jauni de nuevo en el carril superior. Esto ya lo vi, Rafa. Esto ya lo vimos todos. Hace un rato atrás fue Pan con On Flick. Ahora venía Gaboto, On Flick mismo, Pan otra vez. ¿Y quién más estaba por ahí cerca? Ah, estaba Lupi también. Pero bueno, finalmente ahora sí se alcanza a reposicionar de mejor manera. Quemando estrellos así. Y cambia el enfoque entonces a Isurus. Por las Baco Larvas. Sí, la verdad es que tenía bastante espacio. Yo me imagino que como Isurus no tenía visión del resto de los jugadores de Leviathan. Pensaron que tal vez podría caerle uno debajo de la torreta. Aparte sabían que está la teletransportación disponible en No Body. Así que por ahí tal vez dijeron, ¿para qué vamos a arriesgarnos a hacer el Daiva Jauni? Mejor vamos por el objetivo, vamos por las Baco Larvas. Y se las terminaron llevando tranquilamente al final, sin arriesgar. Atento Lupi. Acaba de ver una rotación sospechosa de Ganks. Quería ver si se lanzaba, pero finalmente que no. De hecho aparecen las bengalas señalando el tema de empuje. Mira, no los vemos. No sabemos bien dónde están. Así que ojo con avanzar sin visión, por supuesto. Y también marcaban las líneas. Tipo, empecemos a pushar un poco. Ya van a empezar a aparecer, ¿no? Porque no pueden dejar que nos llevemos las plaquitas. En eso estaba No Body defendiendo como pueden. Por ahora lo consigue en el carril central. Hay una pequeña rotación. Vinny, que está ahí haciendo lo que puede también, ¿no? Con el tema de los últimos golpes. Quiero ver bien. Está a nivel 6, Gaboto, puede ser. Necesita subir ahí un poquito más de nivel esa escena. Pero en general va bastante, bastante bien. Y Zuru, ¿cuánto lleva? A ver, son 3, son 5K de oro de diferencia, Rafa. En los primeros 12 minutos de partida. Sí, y el tema es que se está haciendo el efecto de bola de nieve, ¿no? Es una ventaja importante que sacó Zuru muy temprano y que ha sabido seguir aprovechando. Entonces, de a poco va sumando sin siquiera llevarse más asesinatos. Va sumando oro y oro a través de las placas en este caso. Por ejemplo, ahora, en un instante, en el carril inferior se acaban de llevar 4 placas. 4 plaquitas. Muchísimo oro para la escuadra de Zuru, que como tú bien dices, suma y sigue en el tema de volverse cada vez más multimillonarios. Ojo con esto. Babel, no vayas a saltar ahí. ¡Uy, cuidado, Don Flick! Se encuentra de frente en contra de Gans. Lo acompaña Gaboto. Menos mal que lo clava al piso. Gans estaba cerca. Babel, para continuar con la cadena de control, salva la vida de su compañero, pero no la de la bonificación roja. En otras tierras, carril superior no odia en contra de Pan. Pan tranquilo. Ya tiene un asesinato en su bolsa. Dos asistencias. Solo tiene que farmear y con eso ya ha hecho el trabajo. Sí, simplemente Pan también tiene que controlar la línea, ¿no? Que no se escape de la tristana, que no se lleve placas. Idealmente es el trabajo en estos momentos del cazante. Mientras el resto de Zuru hace de la suya por el resto del mapa. Venga, cohete, requete mortal. ¡Uy, Nobodi, cuidado! ¿Se va soleado? A ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se van a solear para el Cesar. Efectivamente. Y bajo la torreta, Rafa. Eso es lo que pasa. No te puedes confiar con un cazante. Este campeón es otra cosa. Una cosa maravillosa. Y Pan esbozaba la sonrisa. ¿Cómo no? ¡Soleadra! Este fuiste, Nobodi. ¿Qué pasó? Se confió demasiado. Ni el rango le salva la vida ante el poderosísimo inmortal. Literalmente. O sea, ni siquiera toda la presión que tenía. Porque si es de mantener la línea, Nobodi ahí tenía para mantener la línea infinitamente. Pero al final, mira, lo agarra en la rotación justamente entre medio del salto de cohete. Así que pierde esa opción de escaparse Nobodi. Quien tampoco tenía el destello disponible para poder utilizarlo en este cambio. Y al final le termina pasando la cuenta. El daño, por supuesto, del cazante se hace presente. Y se lleva tranquilamente la vida de la Tristana. Ahí está entonces la vida de la Tristana Nobodi en el intercambio. Siguen siendo ahora casi 6K de oro. 5.9. Está bueno el dato, ¿ah? Ojo ahí, el upgrade siempre mejorando. Tenemos ahí el dato en vivo. Minuto a minuto de cuánto oro diferencia ahí. No tenemos que aplicar las super matemáticas. Rafa, cada vez se nos traicionan un poquito. Bueno, las matemáticas, ¿no? Nuestros cálculos, sí. Vamos a ver si ahora con la presión de Isurus en el carril superior esta torreta cae. Puede ser, ¿ah? Puede ser. Igual está rotando Leviatán hacia allá. Mucho cuidado con esto. Porque creo que estaba Onfric en el heraldo. Así que tal vez está un poco ocupado como para llegar a tiempo. Nada, no pasa nada. Duda, duda Leviatán entre ir directo a la torreta. Y finalmente eso le da tiempo para que Isurus, Gaboto y Kaze particularmente se lleven dicha torre. Sí, y el tema es que la composición de Leviatán al tener dos tiradores, ¿no? Necesita un poco más de tiempo para que los tiradores se armen, ¿no? Lleguen a ese power spike. Y es tiempo que no está dejando para nada Isurus. Ahí vemos el intercambio de placas. Por ejemplo, son siete placas en contra de dos. Y está muy cerca de llevarse a la segunda torre. Ahí está Pan. Se acaba de llevar ya la segunda torre a su favor para Isurus. Hay muchísimo, muchísimo oro de ventaja para un Isurus que no deja espacio para que Leviatán pueda respirar. Así nomás, y mira, parece que viene a acrecentarlo aún más. Esto Pan aparece de inmediato por si acaso la cosa se complicaba. Estaba rotaba también, Lupi, hacia la parte superior. Esa propuesta de Leviatán disparó las alarmas en Isurus para reposicionarse de inmediato. Todos ahí, modo tortuga, uno con otro, abrazaditos, evitando cualquier emboscada. Sí, de hecho es importante para Isurus no cometer ese error de sobreextenderse, ¿no? Porque al final, con la ventaja que tiene, como podemos ver, de hecho hay tres jugadores, bueno, ahora dos, que tenían recompensa por sus cabezas. Así que no es tan simple si es que se lleva un asesinato. Le estarían dando bastante ventaja a Leviatán. Aquí vemos la repetición de la jugada que creo que nos perdíamos por estar viendo una repetición. Claro, ahí fue cuando agarraban a Nobody, ¿no? Que estaba simplemente limpiando centenelas en su jungla y de la nada le caían tres Isurus. Sí, la verdad que fue muy sorpresivo y termina con eso aumentando el marcador a 10-1. Ojo, 10-1 el marcador de asesinatos a favor de Isurus Gaming. 8K de oro, sí, tú lo decías, Rafa, ojo. 8K de oro, no vaya a ser 10K minuto, minuto... Voy a decir mi mundo bien, pero no, o sea, en early ya se fue, se fue justito. 15 minutos se va el early, pero faltó muy poco, ojo, cuidado, tento. Cadena de daño en contra de Gaboto. Te quitaban más o menos la mitad de la vida, pero falta todavía mucho daño, Rafa. Escasea, escasea todavía ese daño en las filas de Leviathan. De hecho, yo creo que en este momento Isurus solo debería esperar a tener el Power Spike de su segundo objeto y ya lanzarse con todo. O ni eso, porque Manja botó la tier 2. Y aquí, mira, Heraldo es el carril central, se van a poder llevar de gratis esta torreta y el Heraldo lo van a poder utilizar para la segunda. Ahí está, se viene la presión para esa segunda torreta que menciona Rafa. Le da el testarazo con toda la torreta, le quita la mitad de la vida. Se lanzó perfectamente bien Babel, pero el daño no está. Nadie lo secunda. Escasea demasiado la fila de Leviathan. Aguanta lo que no está escrito. Aún así termina cayendo. Empieza a balanzarse Isurus. Empieza a oler sangre el tiburón. A ver si puede llevarse un paro de asesinatos y efectivamente lo consigue. Se lanzaba entre medio todos. Pan le con todo cuidado. Se vengaba Vinny, quedaba mal parado Jax en el intercambio. Onflick le termina costando la vida mientras que Kase estaba en su misión, en su cruzada. La torreta tiene que caer a como de lugar y termina haciéndolo 2 a 1 el intercambio. Pero también, claro, la torreta del carril central. Cuidado que van por más. Kase tiene que reposicionarse. Está complicado. Se lanzaba Jaune a ver si lo puede conseguir. Se lleva el asesinato. Y cuidado que con eso también se llevan las recompensas. Pan se adelanta. Se desquita. Está quitándose uno al menos. Ojo Vinny. Está crítico. Pero aún así sigue castigando. Es inmortal. Pan no le pega nada. Está más duro que la realidad. Rafa, a ver si puede sobrevivir a esto. De todas maneras, Lupi no tiene maná. Sigue baiteando. Que va, que vuelve. No lo pueden bajar hasta ulti encima. Dios mío. Hagan algo. Ahí llegó Nobody ya. Llegó por fin Nobody a enseñar cómo se mete daño. Y se terminan llevando un par de asesinatos. Esto le viene perfecto a Lady Atan, que se llevó todos los Bounties, Rafa. Exacto. Es Funix terminó desfasado. Alcanzó a matar a los cinco jugadores de Isurus. Y ahora queda en buena posición para ir a buscar justamente un dragón. No es un dragón tan crítico. Apenas sería el tercero para Isurus. Pero por lo menos le da un poco más de respiro. Ojo que no va a ser gratis, parece. Oh, parece que no. Ojo, cuidado. Saltó Kelly. Pegó un puro paro en la cabeza y nada que hacer. Lo parto a la mitad. Esto ya lo vi. Lo vimos en esta misma partida. Usted no aprende. Le dicen. Se lleva triple asesinato. Vienen con la sangre del ojo, Rafa. Vienen por la vendetta. Vienen con la venganza. Con la intención de cobrar. Y efectivamente lo consiguen. Tres asesinatos. A ver. Si eso fue un exterminio de pasado, sería un 5 por 3. ¿Y dragón? Sí, más o menos. Pero al final lo importante es que Isurus sigue sumando ventaja de oro. De hecho, está a nada. De tener técnicamente ya tiene 10k de oro de ventaja en contra de Leviathan. Que antes del minuto 20 le queda solamente una torre fuera de la base. Así es, Rafa. Una torre fuera de la base nomás. O sea, no tiene mucho con lo que poder moverse luego. Y ya sabes lo que conlleva eso, ¿no? Te lleva a las torretas del perímetro exterior de tu base. Lo cual abre de par en par la jungla completa. Para tu rival, me refiero. Y eso, pues, te evita poder seguir farmeando y acumular oro, experiencia, etc. O sea, te va limitando cada vez más. Ahí está. Hubo una pequeña ilusión por parte de Leviathan. Un pequeño respiro. Pero finalmente las cosas volvieron a ser a favor de Isurus en esa pelea en el dragón. Que ya van por los casi 12k de oro, Rafa. Sí, es que literalmente es una bola de nieve que no paró desde cuando. De los primeros 2k de oro más o menos que sacó Isurus. De ahí en adelante no ha soltado toda la ventaja y ha estado constantemente asfixiando a Leviathan. Aquí vemos la repetición de la pelea. La primera pelea en equipo, digamos, de 5 contra 5 que vimos en la partida. Donde realmente se notó, ¿no? Que a pesar de estar en una posición desfavorable para Isurus. Aún así no había daño suficiente por parte de Leviathan como para poder asegurar el exterminio. Y solamente lograron remontar gracias a que Isurus sobreextendió. Se quedó mucho más del tiempo necesario en ese carril. Buscando hacer daño directamente en contra de la torre del inhibidor. O incluso en un momento intentar llevarse a la vida de Benny por parte de Kaze. Y eso les terminó costando un par de asesinatos más. Acaba de morir el jungler rival, así que es un varón bastante tentador para la escuadra de Isurus. Alcanzaba a escuchar cuando volvíamos de la repetición el árbol cae de Ganks. Efectivamente había caído. Yauni está cerca. No hay castigo. O sea, técnicamente podría asegurarlo Isurus. Tiene que jugarlo relativamente nomás y listo. Quiere entrar con todo. A ver si puede hacer el combo. Uh, le conecta directo acá. Se le quita más de la mitad de la vida. Eso está bastante bueno para Leviathan. Decídense. ¿Vamos, varón o vamos a pelear? Todavía queda por el varón. Falla el castigo, pero aún así lo logra asegurar. Nadie logra entrar al pit del varón por parte de Leviathan. Y ahora sí, sale todo. Sale el tiburón que ya olió sangre y busca los asesinatos uno tras otro. Cuatro muertes, exterminio, desfasado. Porque recuerden que la pelea ha iniciado con un Ganks muerto en el pit del varón. Sí, es un Isurus con 14k de oro que va a seguir sumando. Y seguramente va a tener la fuerza para terminar la partida con esta bonificación de varón. De hecho, bueno, le quedan 25 segundos todavía. Tal vez podría dejar hasta un individuo expuesto, ¿no? Si es que forzan alguna teletransportación. Vemos la repetición de la jugada. Tú lo mencionabas, ¿no? Como Leviathan... Bueno, es que no tenían castigo. Entonces, en verdad, les convenía ir a pelear por el varón. Creo que la opción era ir a buscar los asesinatos. El problema es que le terminan dando el enfoque a Lupi. Quien estaba prácticamente servido, ¿no? Haciendo de línea frontal. Que no sé si es que realmente fue una mala opción para Leviathan. El problema es que, de nuevo, no hay daño para matar a Lupi. Recuerden que es el soporte. Y ni siquiera lo pudieron matar cuando estaban los dos carres pegándole a él. Sí, en esto... Es que ya, a ver, sí, es soporte, pero tiene dos objetos muy tanque, ¿no? Entre el corazón y el lado, entonces... Sí, o sea, es el soporte de una escena. Entonces, claro, hay una comilla ahí entre medio, pero es soporte. Pero claro, es claro. A ver, en el papel dice soporte. Su rol, ¿no? Su código genético dice soporte. Y dice, bueno, por lo mismo, no importa cuánta defensa se haga. Igual tiene el rol, pero tiene la idea del titán, ¿no? Tiene un escudo de vida. Tiene el escudo por la armadura. En fin, ojo, cuidado. ¿Qué pasó acá? Lupi ve un ángulo de alguien sospechoso que se estaba metiendo en un lugar donde no debería. Y era un Babel que quería sorprender por el Franco. Y él fue sorprendido al final. Nada que hacer. Se lo llevan así como también se acaban de llevar todo el carril inferior. Mete presión la escuadra de Isurus. ¿Y de cara al Nexo puede ser? Porque lo veo que se van a llevar la primera torreta de una. No van a ir por medio primero. Gaboto termina cayéndose así. Se confía en contra de Jauni. Le termina costando la vida. Se lleva la primera torreta. Es una pelea muy particular estar entre medio de tres torres. Y aún así sigue peleando Isurus como si estuviera en su base. Se lleva la segunda torre. El Nexo completamente expuesto. Vamos a ver cómo lo resuelve esto Leviathan. Intenta defenderse Babel. Inicia muy bien. Pero el daño sigue escaseando. Media vuelta dice Pan. Déjenmelos a mí. Ahora con todo. Y empieza a castigar y a repartir materiales para todo el mundo. Triple asesinato por parte de la escuadra de Isurus. El cuadra a la vuelta de la esquina. Y esta se lo lleva sin problemas. Toda la escuadra de Isurus dominando a los chicos de Leviathan en este enfrentamiento. Se van a regocijar con la última muerte. No lo deja Lupi. Cuéntame Rafa. ¿Qué tenemos? Tenemos GG. Paris Urus. Dos a cero. Se queda con la victoria. Se queda con todos los puntos a su favor. En una partida de dominio total. Una bola de nieve que se generó desde los primeros intercambios. Este asesinato que se llevan en Jaune en el carril superior. Que fue un dive. Está bien. Pero lo que pasó en el carril central. Creo que es lo que marca la diferencia. Porque fue un 3 contra 2 que termina sacando dos asesinatos Isurus. Sí, la verdad que ese fue el punto de inflexión, ¿no? Cuando empezamos a ver eso, fue una especie de bola de nieve, como bien mencionábamos, ¿no? Que va de a poquito, tomó algo de vuelo, empezó a crecer y ya era una avalancha. No lo podían parar. Ahí está la escuadra de Isurus fuerte. Darte el aplauso para el tiburón que logra llevarse entonces este partidazo de una manera... Entonces... No